Estaba yo aquí tranquilo en mi setup una tarde de sábado y estaba pensando ¿Y por qué tenemos que pagar el noventa y pico por ciento de las skins que hay en StumbleGuides? Y es que en este vídeo te voy a enseñar una función que para mí tendría que llegar al juego y creo que se debería de implantar lo antes posible Obviamente esto es una sugerencia, es una idea y no sé si algún día llegará al juego pero si te gustaría que él pasara por supuesto suscríbete y dale un buen like Como bien sabes hace poquito anuncié que no solo iba a centrarme en StumbleGuides Iba a probar otros juegos como son Brawl Stars y como has visto también Rumble Club o juegos similares que me motivaran bastante ya que a día de hoy jugar StumbleGuides no me motiva del todo Es por eso que hago este vídeo Jugando otros juegos me he dado cuenta que conseguir cosméticos, skins, objetos es mucho más barato o es mucho más fácil de conseguir que en StumbleGuides donde normalmente para conseguir algo tienes que jugar muchísimas partidas para así poder obtener una recompensa merecida Y es que sí, igual que está el viaje de StumbleGuides que pronto llega o incluso están los torneos especiales o el mismo StumblePass que desde hace unos años está de moda en todos los juegos Podrían crear un pase gratuito para obtener todas las skins del juego Y si no son todas al menos un alto porcentaje de que todo el mundo que juega a StumbleGuides y se vicie pueda obtener esas skins Es decir, si hay ahora mismo unas 400 skins que puedas obtener al menos unas 300 y que todo el mundo tenga la posibilidad de obtenerlas Y ya si quieres gastar dinero puedas comprar las ofertas especiales y que realmente las skins que añadan en oferta sean totalmente increíbles y valgan la pena gastar su dinero o incluso que te pongan estas ruletas y que sí, con un 2% o un 1% sean muy difícil de obtener estas skins que tendrían que ser para mí de lo mejor del juego Entonces, ¿cómo sería esta nueva función y qué debería de traer? Pues como has visto en la miniatura y como ocurre en otros juegos habría un tipo de pase donde a través de trofeos o incluso por coronas podríamos obtener skins y no fragmentos, skins enteras Estas skins se obtendrían a través de trofeos a través de coronas o incluso a través de una nueva moneda que llegara al juego Esta moneda, como pasa en Brawl Stars podrían ser los créditos ya que si tú vas jugando, completando misiones y en definitiva dándole candela al juego vas a poder obtener en el Camino Star diferentes skins que algunas de ellas incluso te dan a elegir es decir, con 430 créditos podrías obtener dos skins a escoger Esto es una auténtica locura porque quizás ya tienes la otra o quizás te interesa por el diseño una de las dos y podría pasar con cualquier skin de diferentes rarezas ¿Cómo se vería todo esto en el juego de StumbleGuys? Pues tranquilo que he hecho una pequeña miniatura para el vídeo como has visto y te puedo mostrar que sería algo así una pequeña pantalla o menú con un caminito donde pudieras obtener diferentes skins de diferentes rarezas obviamente te he puesto las mejores la especial, la mítica y la legendaria pero podrían haber de todo tipo y a medida que vas subiendo y mejorando como jugador desde el nivel 0 hasta el último nivel o desde la primera skin hasta la última las recompensas serían mejores Esto haría que muchos jugadores se quedaran permanentemente en el juego y hicieran que tuvieran más motivación por jugar No sé qué pensarás de todo esto Creo que a mí me está yendo muy bien el poder jugar a otros juegos ya que creativamente tengo más visión y puedo traerte más contenido de StumbleGuys y más sugerencias para que el juego algún día ojalá pueda añadir esto al juego Pero solo si lo apoyas y por supuesto te suscribes si le das like quizá algún día Scopelli se entere de esto Así que mientras tanto puedes seguir viendo más vídeos como este y nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra!